¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Buenas noches! Vamos a alabar al Señor en esta noche. Estamos todos aquí, juntos. Y qué gran misericordia la que Dios nos permite de poder estar en su presencia y de poder alabarle a Él, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos ministre en esta noche. Para que podamos sentir su presencia y que salgamos de este lugar renovados. Señor, te damos gracias, Padre. Por tu gran bendición, Señor, por las grandes bendiciones que nos das todos los días, Señor. Gracias por tu poder, por tu misericordia, por tu grande amor. Señor, ese amor que no nos merecemos. Te damos gracias, Señor, por que siempre, nunca nos has dejado, Señor, sino que siempre estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta noche podamos entrar con reverencia, Señor, a tu presencia. Señor, que limpies nuestro corazón, limpies nuestras acciones, Señor, que podamos presentarnos delante de ti con un corazón dispuesto, con un corazón agradable. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a permanecer en ti, que podamos ver tu rostro, que podamos estar cerca de ti, verte cara a cara, Señor. Que todo alejamiento, Señor, podamos regresar todos al camino, Padre. Que podamos estar delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre, siempre te bendeciremos. Te bendecimos, Padre, siempre te bendecimos. Te bendecimos, Padre, siempre te bendecimos. Aunque el sol esté caliente, como la mente del hombre justo que medita día y noche, día y noche en tu ley. Quiero permanecer. Quiero permanecer. Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero permanecer Como el árbol que arraiga sus raíces en el agua Como la hoja que nunca cae y que ve te permanece Aunque el sol esté caliente Como la mente del hombre justo que medita Día y noche, día y noche en tu ley Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero permanecer Y cuando el justo clama Tú eres quien responde Donde correrá tu lado y estará A salvo Y de gloria en gloria Él irá Victoria poseerá La tierra y vivirá Y cuando el justo Quiero permanecer 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 Quiero estar aquí Quiero permanecer 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 En ti, Jesús En ti, Jesús Tenemos la victoria En Jesús Amén Él es nuestra victoria Por Él es el que tenemos Todo esto que tenemos Las bendiciones Las misericordias El amor La gracia El perdón Si no fuera por el Señor No podríamos tenerla Así Por esa razón Yo quiero que tú Hermano Creas en tu corazón En esta noche Que tienes la victoria Que el Señor Está contigo Y que todas las cadenas Son rotas Por el poder Del Señor Jesús Si tú lo crees Tú puedes decir Señor Yo recibo eso Padre Para mí Todas las cadenas Sean echadas Fuera de este lugar Y que podamos Danzar Alegrarnos Aplaudir Cantar Gritar De alegría Porque el Señor Es el que nos da La libertad En el nombre De Jesús Y todas las cadenas Son rotas Por su poder Todos los yugos Quebrantados A causa De la unción Todas las cadenas Son rotas Por su poder Todos los yugos Quebrantados A causa de la unción Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Y en su presencia Y en su presencia Podemos gritar Podemos gritar Podemos gritar Y todas las cadenas Son rotas Por su poder Todos los yugos Quebrantados A causa de la unción A causa de la unción Todas las cadenas Todas las cadenas Son rotas Por su poder Todos los yugos Quebrantados A causa de la unción Nos ha dado la unción Nos ha dado la unción Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Y en su presencia Podemos gritar Podemos gritar Eres mi Dios Poderoso Poderoso Eres mi Dios Poderoso Tú peleas por mí Tú peleas por mí Tú eres mi Dios Poderoso Eres mi Dios Poderoso Tú peleas por mí Y la victoria tuya es Hay libertad Para alabarle Hay libertad Para adorarle Hay libertad Para alabarle Hay libertad Para adorarle Hay libertad Para alabarle Hay libertad Para adorarle Hay libertad Para alabarle Hay libertad Hay libertad Hoy hay libertad Declaro libertad Porque el sello del Señor Aquí está Hay libertad Hoy hay libertad Hoy hay libertad Hoy hay libertad Declaro libertad Porque el sello del Señor Aquí está Hay libertad Hoy 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 hay libertad Porque el sello del Señor aquí está Hay libertad, hoy hay libertad Declaro libertad Porque el sello del Señor aquí está En esta noche va a haber libertad para tu vida hermano Declaralo Me libero tu poder, oh me libero tu poder Me libero tu poder, yo soy libre Me libero tu poder, me libero tu poder Me libero tu poder, yo soy libre Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre Gloria a Dios, somos libres ¿Cuántos libres hay en esta noche? Que puedan decir, ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que no importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti La, 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 la... Lailaraila, lailaila La 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 la... ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan, aleluya Yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco, si yo Lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco, loco Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan, aleluya Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Fue tu amor y tu poder Yo lo hago solo para ti Y yo lo hago solo para ti Pusistele tu gozo en mi Te ofrendo mi vida en gratitud Tienme aquí, aquí estoy Tú me envías con nosotros Tu poder sobre mí Me hace confiar de ti Me hace confiar de ti Fue tu amor y tu poder Fue tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti Me apartaste para ti Pusistele tu gozo en mi Te ofrendo mi vida en gratitud Tienme aquí, aquí estoy Y aquí, aquí estoy Tú me envías con nosotros Tú me envías con nosotros Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Tienme aquí, aquí estoy Y aquí, aquí estoy Tú me envías con nosotros Tú me envías con nosotros Tú me envías con nosotros Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Tienme aquí, aquí estoy Y aquí, aquí estoy Tú me envías con nosotros Tú me envías con nosotros Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 En el último lugar, Señor Te pido en oración Que mires suplicar Que mires hoy Mi corazón Y tengas compasión Que soy advenido La revelación Y me he dado cuenta De quien realmente soy Por eso me postro Ante tu majestad Anhelo entrar Al santísimo lugar Quiero ver tu rostro Contemplarte Mi Señor Me costará Tu regazo Y oír tu corazón Quiero Quiero ver tu rostro Contemplarte Contemplarte Mi Señor Señor Recostarme En tu regazo Y oír tu corazón Y oír tu corazón Contemplarte Contemplarte Y acéptame Como ofrendas En tu regazo Y oír tu corazón Con un sacrificio Agradecimiento 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 Música Hacer Agradecimiento 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 Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón te ofrezco a ti, Santo es el, Santo es el, Santo es el Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón hoy te ofrezco a ti, Santo es el, Santo es el, Santo es el Señor. Mi anhelo es estar donde tú estás, tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar, es tiempo de intimidad. Mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. Te amamos Señor. Te amamos Padre. Señor, tú eres santo Señor. Es tu gloria la que bendecimos en esta noche. Amén. Tú eres santo Señor. 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 El digno de toda nabaza. Aquel que no necesita De nosotros Pero que aún así Tú te digna Señor De escucharnos Solo tú eres santo Señor Solo tú eres santo Solo tú eres santo Eres digno Hoy levantamos Un clamor Señor Mi adoración Solo tú eres rey Solo tú eres rey Es en mis palabras Señor Que encuentras adoración Para ti Jesús Santo Rey Cordero Cordero Tú eres digno Tú eres digno Santo Santo, santo, santo Santo es tu nombre Santo Te adoro Te adoro a ti Oh Rey Te adoro a ti Levantamos nuestra voz En señal de alabanza Santo, santo, santo Dino, santo, 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 santo Es tu gracia Que está aquí Señor Oh, santo, 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 santo Oh, santo, santo, santo ya Te alabamos Santo es tu nombre Santo es tu nombre Señor Eres digno de alabanza Tu eres digno de adoración Cuida de tu testimonio Cuida porque carta abierta eres ante muchos Dice el Señor No permitas que otros te condenen por el testimonio Que das dice el Señor Porque se te ha dado por autoridad a las naciones Por lo tanto y de hacer discípulos Bautizándolos en mi nombre dice el Señor Enseñándoles a obedecer lo que te he enseñado Dice el Señor Y os estaré con ustedes todos los días Mira que te hablo a tiempo y fuera de tiempo Dice el Señor Si por algún momento te habías enfriado Dice el Señor Por algún momento te habías sentido En el frío tenebroso Dice el Señor Más ahora En estos tiempos últimos Dice el Señor Prometí derramar a mi espíritu sobre toda carne Y verás el fuego consumidor Que descenderá de lo alto sobre ti Dice el Señor Encendiendo Y abrazando Y extirpando Todo fuego extraño Por el cual ardía tu ser Para desviarte de mí Dice el Señor Que el fuego abrazador Que yo estoy derramando en este momento Alientará y vivificará tu vida Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor ¡Gracias! 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 Santo, santo Tú eres hermoso Eres el más hermoso Santo, santo, santo Tú eres hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso Santo, santo, santo Tú eres hermoso Eres el más hermoso Santo, santo, santo Tú eres hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso Vengo a adorarte Vengo a unirme Vengo a decirte Eres sin Dios Que tú eres amoroso Digno de alabanza Y maravilloso Para mí Jamás sabré Cuánto Cuánto costó Per mi pecado En esa cruz Jamás Sabré Cuánto costó Per mi pecado Suscríbete Para mí Para mí HMIN